Música Baila morenita, yo te estoy siguiendo el paso Baila como quieras, porque yo nunca me canso Baila morenita, yo te estoy siguiendo el paso Baila como quieras, porque yo nunca me canso Miras una vuelta y otra yo te doy Si te me agallas, agachado voy Miras una vuelta y otra yo te doy Si te me agallas, agachado voy Música Baila morenita, yo te estoy siguiendo el paso Baila como quieras, porque yo nunca me canso Baila morenita, yo te estoy siguiendo el paso Baila como quieras, porque yo nunca me canso Miras una vuelta y otra yo te doy Si te me agallas, agachado voy Miras una vuelta y otra yo te doy Si te me agallas, agachado voy Baila morenita, yo te doy Y la cumpleañera, y la cumpleañera ¡Sángulo, sángulo, sángulo, sángulo de la pequeña arena! ¡Sángulo de la pequeña arena! ¡Sángulo de la pequeña arena! ¡Buenas una noche a día! ¡Buenas la participate! ¡Buenas una noche a día! ¡Pe cos middle! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!